Pintorera Para que también José pueda intervenir en esta última fase Bueno, José, el tema de la PECA todavía sigue siendo un tema que anila magias O sea, a pesar de que este decreto legislativo que pidió Rafael Rey Y que vimos con buenos ojos en su momento Cuando estuvo en el Ministerio de la Producción Sin embargo, de un tiempo esta parte, ¿cuál es esta relación? Lo que veo es que todavía no se han eliminado las mafias Hay mafias, no solamente de sindicatos Sino también hay mafias en cuanto a la producción Al escamoteo de ingresos a favor del Estado Y del producto que debe llegar a la población mayoritaria ¿Estamos en eso? Sí, justamente por eso es que yo les había pedido a ustedes Una oportunidad para poder dar a conocer a la opinión pública Porque eso es lo que nos ha caracterizado a la Federación Decir las cosas con los puntos sobre las sigues Nosotros no tenemos temor porque E inclusive hemos sido víctimas de persecución Atentados, nos han atentado contra nuestro medio de comunicación Contra la radio en la cual elaborábamos En qué época ha sido Aproximadamente hace dos años En este régimen ya no han cedido un poco Por cuanto, como bien lo dice el doctor Se logró el decreto supremo 1084 Mediante el cual se han obtenido unos logros sustanciales Para los trabajadores Pero no por ello, como bien lo dice el doctor Las mafias siguen operando Se sigue trabajando de una manera zorrapada Se está dando una pesca para la anchoveta Disque para el consumo humano directo Mira la conserva Sin embargo a nosotros Perdón, se nos paga como si fuera la anchoveta para la harina Y gran parte, imagínense usted Y esto que lo escuche el señor ministro A quien estoy pidiendo una entrevista Como secretario general de la Nación Para denunciarle Yo le he denunciado públicamente Señor ministro De la pesca que se está llevando a cabo Del 100% Solamente se está utilizando un 20% Para la conserva El 80% restante que se está pescando Se está deteriorando El volumen de la biomasa Se está destinando Así abierta Y disculpen el término De manera Hay tan sinvergoncería Que ellos Dicen que vamos a ir a pescar Para la harina de pescado Permíteme Muchas gracias Bueno, a ver unos cuantos segundos Sí, justamente En eso nosotros estamos abocados En estos momentos Desafortunadamente Mi padre también Que envía afuera Fue dirigente de los pescadores Logramos nuestra caja De beneficio al pescador Que es la única entidad A nivel nacional En la cual Hacía respetar Los derechos De los trabajadores Imaginen ustedes En un momento Un análisis Así Muy rápido El trabajador de tierra Le dan beneficios Por un 46% Sin embargo Nosotros La gente de Mar Nos daban los beneficios En un 55% Con respecto A lo que nosotros Percibíamos O sea Es una entidad Que las mafias Que bien decía el doctor No solo se han dedicado A depredar el mar Sino también han querido Menoscavar los derechos De los trabajadores Y eso es lo que yo quería denunciar Le agradezco a ustedes De antemano Pero como bien lo dice El amigo La realidad Que al trabajador Le quieren quitar Lo poco que nos queda Y la caja de beneficios Del pescador Es el último motivo Que quieren Traerlo abajo Los armadores pesqueros En complicidad Con este gobierno Que también Azolapadamente Dicen No, no Que está a favor Pero sin embargo No hace nada Disculpe usted Muchísimas gracias Ahora para más Bien Gracias por ver el video